Hemos iniciado el año con retorno progresivo de acuerdo a los lineamientos dados tanto por el Ministerio de Educación como por el Distrito. En este momento estamos asistiendo lunes y martes lo que es inicial, primeros, segundos, terceros y cuartos. El miércoles, jueves y viernes vamos con educación media desde quinto hasta séptimo y con el básica superior. Vale decir que ahorita no estamos obligando a la asistencia, están viniendo de forma voluntaria, al igual que el uniforme tampoco se le está obligando. Ni compra de útiles, tal cual está manifestado en los lineamientos emitidos por el Distrito. Estamos viniendo solamente los estudiantes cuyos representantes autorizaron mediante la carta de autorización y están en un más o menos, de los 534 estudiantes que tenemos, estamos regresando como 380. Ahora de aquí, si es que existen padres de familia que desean que sus estudiantes retornen, ¿qué tienen que hacer? Pueden hacerlo mediante la emisión de la carta de autorización, pero manteniendo el aforo, es de acuerdo a la superficie del aula. Si acaso se llega al aforo, los docentes, en el caso por ejemplo séptimo de básica, están trabajando con doble grupo o doble jornada. Los estudiantes que no están asistiendo, lo hacen desde casa, ¿cómo está esa situación? Con trabajo autónomo. Los docentes les mandan por medio del chat el trabajo autónomo, el cual tienen que realizarlo con los acompañamientos de los padres de familia y luego enviarle a sí mismo el chat de la profesora. Lo único que se les pide de la manera más comedida a los padres de familia, si acaso su niño tiene síntomas de fiebre, tos, dolor de la garganta, están mal del estómago, no enviarles. ¿Mantenerse en casa hasta que los síntomas pasen o estén ya seguros de que no son síntomas del COVID? La escuela Antonio Flor, una escuela en su mayor parte que laboró como unidocente, ahora tenemos pues hace unos dos años nos está acompañando un nuevo docente. Entonces esa es la situación con los chicos que hoy están viviendo, se sienten muy contentos, comparten con sus compañeros, con las debidas normas de seguridad lógicamente. Imagínense usted estar encerrados o aislados completamente y luego estar en la garabía, estar en una institución, en el patio, compartiendo con los compañeros. Entonces esa es la situación con los chicos que hoy están viviendo, se sienten muy contentos, comparten con sus compañeros, con las debidas normas de seguridad lógicamente. Ventajosamente, yo veo que con esto de la vacuna se ha logrado superar bastante. Imagínense que nosotros ya presentamos al distrito pues con todos los datos a los chicos porque nos pidieron así mismo un formato que había que llenar y mientras más pronto mejor decían pues. Pero eso ya pasó más o menos unos dos meses que supuestamente se les iba a vacunar de 5 a 11 años y todavía no sabemos nada. Esperamos pues a las autoridades tomar cartas en el asunto. Yo creo que ningún docente me podría decir que ha cumplido los objetivos anuales que nos dice pues la ley de educación. Es muy difícil cumplir objetivos a través del internet que utilizamos pues hay varios factores que no lo permiten. Un solo dispositivo para los chicos y son 3, 4 alumnos por familia. El internet a veces si todos lo tienen o casi la mayoría lo tiene pero no tiene digamos la... No es tan bueno el internet, se va a las conexiones. Pero lograr objetivos mismo es muy difícil y todos lo sabemos de eso. Sobre todo con los grados inferiores, hablemos del primero, del segundo, del tercero que es muy difícil haber cumplido los objetivos anuales digamos.